Tenía el problema de la drogadicción sobre el bazuco, la solución y el alcohol. Él es Jonathan Salazar, un joven que por más de 12 años estuvo inmerso en el consumo de todo tipo de sustancias alucinógenas, lo que lo llevó a vivir en la indigencia y a ser rechazado por su propia familia y por la comunidad. Jonathan vivió en la peor situación durante todo este tiempo, pero hoy a sus 32 años de edad, y gracias a la ayuda recibida por parte de la Fundación Dejando Huella y Psico, Salud y Transformación, es una persona diferente, que trabaja y que sueña con un mejor futuro. Me sentí muy bien desde que llegué, comenzaron a intoxicarme, a medicamentos, charlas y cosas parecidas, para que yo pudiera superar esas drogas y salir adelante, y así sucesivamente pude cambiar. Y me animé mucho, cuando ya llevaba 6 meses, vi que si era capaz de dejar las drogas, que no me hacían falta nada de esos vicios que estaba metiendo, y me propuse y puse mucho cuidado en las charlas y en las actividades. Y entonces así cumplí el año y salí de la fundación y me propuse a conseguir trabajito, a buscar. Me abrieron las puertas, ahora tengo dos trabajitos, humildemente, no es que digamos que gane millones, pero sí me gano lo justo para sostenerme. Trabajo con unos perritos y trabajo medio día en una bodega del almacén Medellín, que con eso yo me siento muy contento, porque hace 12 años yo no tenía oportunidades de trabajo, porque era un indigente de la calle y mantenía cochino, oliendo de todo, mugroso de todo. Entonces no veía como una nueva vida para mí. Y la gente me decía que cambiara, que eso no era vida, pero yo era muy terco, yo decía que sí, que eso sí era vida, porque igual estaba caminando y estaba andando por ahí, recibiendo plata, pero no, la vida no es eso. La vida es uno cuidarse y quererse uno mismo. Y así las personas le muestran a uno que también lo quieren a uno y lo apoyan. Y le doy gracias a la fundación Dejando Huellas, y a los padres, y a los hermanos, por todo ese apoyo que me dieron. Muchas gracias. Es un proceso que duró un año, consta de cuatro fases, la primera ya es desintoxicación, la segunda y tercera hacen parte como del proceso de identificación de problemáticas asociadas al consumo de sustancias, y la última fase tiene que ver con el desprendimiento y digamos la reinserción a la vida social de la persona, un desprendimiento gradual. Luego de su exitoso periodo de transformación en la fundación Dejando Huellas y Zico, Jonathan hoy disfruta de una vida diferente, trabaja y se siente orgulloso de hacer parte del proceso de restauración social. Yo le doy gracias a Dios que hace tres años allá salí, y estuve un año allá, llevo cuatro años rehabilitados, y no volví a probar más la droga, y estoy muy contento con mi trabajo. Y para adelante muchachos, que ustedes pueden salir de eso, y desde acá les mando una buena energía para que salgan y les demuestran a sus familias que son los que los están apoyando allá en la fundación, cada ocho días yéndolos y a visitarlos y darles ese apoyo de amor, que tanto buscaban cuando estaban en la calle, para adelante muchachos. Hay otras sedes, como la sede que queda en la estación, la carrera octava con calle sexta esquina, que es la fundación Dejando Huellas, la cual es coordinada por mí y por la trabajadora social Natalia Bravo, y realizamos pues un proceso también de tratamiento para las conductas adictivas. Este es un ejemplo de que sí es posible salir de las drogas si se tiene la voluntad como la tuvo Jonathan. Pues a los muchachos que todavía están en esa droga, los que están adentro de la fundación, les quiero dar un consejo de corazón de que si se puede cambiar, de que si ustedes hacen un tratamiento y salen y vuelven y recaen, y vuelven y los apoyan en la fundación, acéptenla, que sí se puede cambiar. Solamente es de poner de parte de uno, de que uno no nació con el vicio en las manos, uno puede cambiar y cambiar y tomarse una gaseosa, o unas papas o algo que ya usted en el dividido tiempo ya se va enseñando mejor a gastar la platica en cosas buenas, en vez de cosas malas como el vicio y las drogas, porque cuando uno sale de allá uno coge plata, pero ¿qué hace? Vuelve y lo atienta otra vez el demonio y lo lleva para allá, y uno dice que unita, pero ya eso vuelve y lo agarra, entonces... A este proceso nosotros le llamamos transformación de vida, porque constituye definitivamente un cambio en todo sentido de la vida del beneficiario, ¿no? Por ejemplo, en la fundación nosotros atendemos muchas personas que han sido habitantes de calle muchos años o gran parte de su vida. Cuando una persona culmina su proceso, termina o estudiando o trabajando o estableciendo nuevas relaciones sociales, su familia, su red de apoyo inmediata, pues se ve favorecida completamente. Pero para adelante, muchachos, si de pronto se les presenta una oportunidad y un apoyo, como me lo dieron a mí, acéptela, que es un cambio para su vida y para su interior.